Es una parte bien súper importante para poderme reintegrar a la sociedad porque el fútbol americano es formativo, no es como cualquier otro deporte. Este deporte necesita de mucha disciplina, de mucha entrega, de mucha pasión y entonces te regresa al lugar en donde te desviaste, porque pues lógicamente como yo estuve aquí porque cometí muchos errores en la vida, entonces el fútbol americano te regresa a esa parte donde te empiezas a dar cuenta que hiciste malas cosas, entonces ya empiezas a partir de ese punto adelante a echarle ganas y a vivir de una manera diferente, aunque estés preso, el fútbol americano te permite en el momento del partido estar libre. La libertad durante el tiempo que duraba el juego y la convivencia con la familia era libertad, nos olvidamos de las rejas que nos mantenían reclusos, gracias al equipo de perros es que hoy en día soy jugador de fútbol americano. Pues yo llevo en el equipo aquí con los perros ya 10 años y para mí significa mucha disciplina, más que nada, compañerismo en el campo y reinserción más que nada porque nos da mucho valor hacia las personas, hacia la gente, hacia la familia, hacia una reinserción, que es lo que más anhelamos. Tengo 18 años en la aprendizaría, 28 años en total, soy fundador del equipo gladiadores y iniciador del fútbol americano cuando reinician en el estado penitenciario. El fútbol americano significa disciplina, está muy claro que la disciplina supera el talento y gracias al compromiso de las autoridades que están muy interesados y que ven realmente la adaptación en el fútbol americano. El fútbol americano en la calle se sabe que es un deporte de mucha disciplina, es un deporte que te lleva más allá de tus límites, que te permite darte cuenta que puedes respetar las reglas. De hecho nos felicitan cada que jugamos, nos echan porras, nos apoyan en todo, decimos échale, échale, échale. Y más que nada, como él lo dice, no nada más impartimos este deporte a lo personal. Yo entreno box, compito en el gimnasio, vengo a jugar americano. Trato de darles un buen ejemplo a mis hijos, ¿no? Ya no el hecho de estar aquí quiere que les demos un mal ejemplo, que vean que las personas, porque tienen un mal estigma de la cárcel, ¿no? Entonces cuando vienen y ven que realmente las personas aquí se esfuerzan demasiado con tan poco, entonces los motiva a ser mejores. Yo al menos en mis hijos les motivo eso y todos hacen algún deporte, estudian, no se drogan, porque yo les pongo ese ejemplo más que nada, ¿no? Entonces pues a echarle ganas, no queda otro, ya nos falta poco. Nosotros somos una familia, los perros somos una familia, nos caracterizamos por ser hombres obedientes, sometidos a las autoridades a quienes estamos agradecidos, somos hombres disciplinados en nuestra forma de vida, realmente intentamos portarnos lo mejor que se pueda, ¿verdad? y aportar, no quitar, no contrarrestar y la verdad estamos agradecidos con todas las autoridades, con Dios primeramente, porque estamos aquí y tenemos vida, estamos completos y preparados para volver a salir ahí afuera de la calle y disciplinados, ahora sí, porque este fútbol americano nos ha ayudado mucho. Hola, el mensaje que estamos dando es invitar a más equipos a participar y que apoyen estas situaciones, porque de verdad a los luchadores les ayuda mucho y tenemos el apoyo de los centros penitenciarios, porque vamos a tratar de apoyarlos más e invitar más equipos para que vengan a hacer esta bella labor y que ellos de alguna manera sean libres en esos momentos que tienen. Un modo de vivir, porque no nada más se le dice fútbol americano, ¿no? Es una manera de vivir, ¿no? Como dices tú, ver a las familias aquí, ver la unión, ver la hermandad de todos nosotros, nos impulsa a seguir adelante y ser mejores cada día.